En este momento, hablar del tema que ustedes están esperando y se los voy a decir de esta manera, más o menos. Ana María Alvarado había mencionado ya hace tiempo que le habían bajado el sueldo, que habían reducido sus días de participación en el programa de Maxine Goodside de cuatro días de la semana que ella iba a uno solo, que era el martes. Hay que recordar que durante toda la pandemia, quien estuvo en ese programa fue Ana María Alvarado, quien estuvo siempre, y como ella la dice en su video, pues disciplinada, puntual, obediente, muy institucional. Ana María en este programa, y la verdad, como también dice, tenía mucho cariño, y al parecer, a ver, si ustedes veían este programa, era evidente que había bastante tensión entre Maxine Goodside y Ana María Alvarado, porque no se llevaban ya igual, o sea, Ana María Alvarado hablaba y no la volteaban a ver, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy, después de esta tensión que se queda después de ese escándalo que surge, Ana María saca un video hoy diciendo que la han despedido. Nadie saca un video de me despidieron si no lo han despedido, pero ella sacó, sí, sería absurdo, ella saca el video diciendo que es un día muy triste, que ella, la verdad, siempre ha trabajado para este programa, que lo ama mucho, que es parte de su crecimiento, que es lo que ha construido, y efectivamente son 32 años al aire con Maxine, los de Ana María Alvarado, la colaboradora que más tiempo había durado en ese programa, porque han entrado y salido bastantes, pero la que más ha durado, sin duda, es Ana María Alvarado, y entró ahí muy chica, ¿saben? Ella entró después, ella hacía un programa que se llamaba La Familia Teleguía con mi papá, y de ahí brincó con Maxine Goodside, porque fíjate que si el otro día decían, y esto lo voy a decir con toda paz, que dice, no, el primer programa de espectáculos en la, no, 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 el primer programa de espectáculos en la radio fue en 1974, y se llamó La Familia Teleguía, y era en la XCW, después en Radio Fórmula, en estos años 80, se empezó también La Familia Teleguía, en donde trabajó Ana María Alvarado, y ustedes le pueden preguntar, ya después empezó el programa de Maxine, pero así les puedo decir, que esto es por hacer amigos. Saludos. Saludos a todos. En este antecedente, bueno, pues Ana María ya venía, es una gran pieza para el programa de Maxine, la enriquecida. Entonces hoy Ana María, repito, dice, pues ya no trabajo con Maxine. Y entonces, pues la cosa se pone muy fuerte, y cortea a Maxine Goodside, saca un video en el que dice, no, 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 quién sabe por qué Anita anda diciendo esto, quién sabe de dónde sacó eso de que no, pues nadie la ha despedido, ya tiene su lugar aquí. Y nadie se confunde con eso, nadie se confunde con eso. Y luego, saca Maxine Goodside, además, porque como estamos en el año del comunicado, había que sacar un comunicado. Están más de moda que, en fin, no les voy a decir. A la opinión pública y medios de comunicación. Por medio del presente, me permito comunicarles que en las horas recientes se han publicado una serie de imprecisiones referentes a un supuesto de Ana María Alvarado. Ana María Alvarado continúa teniendo su lugar en la mesa de todo para la mujer los días martes. La esperamos la próxima semana. Atentamente, Maxine Goodside. A ver, aquí hay que aclarar algo. Dice, por medio de la presente, me permito, pues vea, en horas recientes se han publicado una serie de imprecisiones. No, no, Maxine, no son una serie de imprecisiones. Es Ana María en su canal de YouTube diciendo, me despidieron. Y a Ana María ya le habían bajado el sueldo dos veces previamente y ahora se queda sin trabajo después de 32 años. No, no son los medios de comunicación que son imprecisos, que están tergiversando. Es muy claro el video de Ana María diciendo, lo vimos todos, todos lo vimos. Pues bueno, si la despidieron ya, la despidieron y ya, Maxine, es tu programa y tienes todo el derecho de decir y poner y quitar a quien se te la gana. Pero aquí hay una contradicción. A ver, ¿Clau primero o yo? No, ve tú, Ponchito. Pues mira, yo creo, porque ando muy creativo, no sé por qué ando como muy creativo, pero podrían hacer un comunicado que fuera como más veraz que dijera. Por medio de la presente, le informo a la opinión pública que llevamos mucho tiempo intentando sacar a Ana María Alvarado, la cual ya nos costaba mucho trabajo y nos queremos quedar con todo el dinero. Por más que le hemos hecho chingadera y media, no hemos podido lograr que se vaya. Entonces seguiremos fregando hasta que ella decida irse sin necesidad de cobrar todo el dineral que le tendríamos que pagar por irse. Entonces, lamento mucho haberme ofuscado, haber dicho lo que en realidad quería, que era que se fuera. O sea, pero pues no, ya me regañaron y ahora tengo que decir que regresa, así que te esperamos el martes mientras no tengamos dinero para pagarte. Porque como ya dijo Ana María Alvarado, que iba a demandar, pues se nos acaba de funcionar el uyuyuyuy, por lo tanto este martes te esperamos con café. Estaría muy largo, pero quedaría bien, ¿no? Pues sí, fíjate que sería, ya me iba a asomar para ver tu comunicado. ¿Dónde está tu comunicado? Está bonito, ¿no? Quedaría bien, es una idea. Está buenísimo, Poncho, yo creo que no te faltó nada. Obviamente, pues esto no es que lo piense yo, es que se percibe o se ha percibido así. Desde que empezaron los problemas con Anita y Maxim, bueno, este rollo de que si menos dinero y ahora es así, ya sabe, porque además Anita tiene todo el derecho de comunicar lo que ella quiera en el momento en que ella decida, de acuerdo a su trabajo y todo ese rollo, que yo creo que eso es lo que ha molestado a Maxim o a su hijo Fernando, en concreto porque yo creo que se quedaron con la idea de antes lo que ocurría antes en tu vida, que cuando no habían redes, cuando no había una manera para hacer público al instante lo que te está pasando, porque esto no hubiera sido posible y no se le hubiera ido en contra tanta gente a Maxim. Esa es la realidad, porque optaron por irse por el lado de Anita. Esa es una percepción que tengo yo. Bueno, equivocada, no sé, pero la realidad es que yo siento que así fue, apoyaron a Anita y no apoyaron a Maxim. Esto, en otros años de no redes, de no esto, de no el otro, y obviamente en menos tiempo en la trayectoria de Anita Alvarado, se hubiera quedado en silencio, seguramente, ¿me explicó? Porque lo que yo sí vi en Anita, en el video que hizo, para explicarnos, es que siempre es muy prudente. O sea, neto, se pasa. Se pasa. Sí. Se pasa, ok. Y entonces, como ahora estamos en tiempos de redes, que todo corre al minuto, y se sabe, además, qué es lo que está pensando la gente, cuál es la reacción de la gente, entonces, obviamente, quieren ahorita sí tapar el ojo al macho, con algo que no lo pueden tapar, porque a mí sí me preocupa, y se los voy a decir, un poco como lo que tú expusiste, Conchito, qué pedo, neta, de irte a sentar con alguien que sabes que no te quiere, y que de otra manera, tu derecho es exigir los años que tú trabajaste en ese lugar, y que si tú estás diciendo en un video, porque no tienes por qué estar mintiendo, que fuiste corrida, cuando ya habías aceptado un solo día, cuando ya habías aceptado que te bajaban el sueldo, ¿cuál razón tendría, Anita, para decir que la corrieron? A diferencia de lo que está diciendo este Maxime, me cuadra mucho el comunicado que a ti se te ocurrió, Conchito, te quedé en efecto. Se fueron las cabras al monte, hay que volverlas a traer, y eso está muy cariño. Oigan, pero no sé si a ustedes también les pase, porque esto es a título personal, y lo digo, porque a mí me pasó, yo Maxime soy una señora a la que sí solamente admiraba y respetaba, de repente, eventualmente podía verla, y para mí era una persona eso, que tenía respeto, tenía credibilidad, y ahora la he visto mentir tanto últimamente, de una forma tan descarada, que ya siento que me vio la cara de pendejo todo este tiempo, y ya no sé cuántas mentiras más me he echado con esa misma cara y con esa misma sonrisa. Entonces sí creo que finalmente, como bien dicen, tener un nombre, un prestigio puede durar toda la vida, y a veces en poquito tiempo te lo puedes echar encima, porque es clarísimo que miente, y es clarísimo que miente de una forma descarada, ni siquiera hay lugar a dudas para saber quién miente y quién no. Miente ella, punto, está clarísimo. Ana María no está mintiendo, y nunca ha estado mintiendo porque también su trayectoria, justamente Ana María tiene esta credibilidad que le ha dado el tiempo, y creo que también ha aprendido a defenderse, y ha aprendido a, ¿sabes qué? Ha aprendido a modernizarse. Creo que ahora que está también en YouTube y todo eso, se quitó un poquito de esa escuela de antes, de querer quedar bien con todo mundo, de hacer relaciones públicas más que periodista, y Ana María lo está haciendo muy bien, y cada vez tiene más, para mí en este momento sin duda tiene más fuerza Ana María que Máxim, sin duda, está mucho más vigente y más actual. Y es que mira, ¿sabes qué? Sobre todo yo creo que el punto aquí es lo que dijo Claudia, y lo que está diciendo tú es, ¿qué razón, a ver, que se le ha tratado mal a Ana María, pues desde el momento que el público, es que ni siquiera tendríamos que enterarnos para que lo viéramos? A Ana María le quitaron días, la dejaron uno, pues no necesita hablar a Ana María para que sepamos que no fue voluntad de ella, ¿no? Porque nunca dijo Ana María, voy a dejar porque tengo tantos compromisos, no, al contrario, Ana María siempre cuadró todos sus programas para poder tener disposición, poder salir corriendo al programa de Máxim, y el único día que no lo hacía era los jueves, hasta donde yo me entero, pero sí creo que no tendría por qué, o sea, sí nos hemos dado cuenta que la trataron mal. Por otro lado, ¿qué razón tendría Ana María, qué razón tendría Ana María para mentir en esto? O sea, ¿cuál? Oye, voy a decir que me corrieron, pero ¿para qué vas? Si no tuvieran corrido y te tratan muy bien, ¿por qué decir lo contrario? Es absurdo. Entonces yo creo que el comunicado que redactó muy bien Poncho es mucho más válido y conseguirás muchísima más empatía, o sea, mucho más empatía con la gente, por supuesto, te entenderían. Aquí el problema es que no, yo creo que fue muy impulsivo de parte de Máximo en un momento que no debería. Oye, ahora se le murió el novio, se le murió el hijo, ha estado pasando por momentos muy complicados, o de verdad muy complicados. no, es terrible, es terrible. Donde seguramente está en una situación muy vulnerable, y también seguramente hay personas que la están manejando, que le están dando muy mala asesoría, porque lo que están poniendo en riesgo, no es que Anita esté o no esté, porque Anita si no está ahí va a seguir leyendo bien, así de fácil, tiene mucho más trabajo, le está yendo muy bien. Anita le va a ir bien con o sin el programa. Lo que están poniendo en riesgo es el programa y la credibilidad de la señora Máximo, como digo yo, porque aparte es una duda razonable. O sea, te digo, si tú la ves mintiendo tan fácil, tan seguido, dices, entonces, ¿qué me ha dicho todo el tiempo, toda la vida? O sea, en verdad ya te cuesta trabajo porque es evidente. Entonces, yo también creo que puede haber alguien que esté aprovechándose de la vulnerabilidad que tiene por la situación tan compleja. Ahora, no tuvo tiempo tampoco como de descansar o de o de eso, de darse un tiempo para poder curar. A ver, yo creo que ella lo dice, este, yo creo que ella lo piensa, pero no era, a ver, yo entiendo y esto es con toda paz y todo el respeto del mundo. O sea, por supuesto que la señora Máximo merecía el tiempo de vivir el duelo de una cosa, tan dolorosa como la que acababa de pasar. El problema fue que creo que fue muy apresurado entonces el movimiento con Anita. Si de verdad fue muy inmediato. O sea, entonces la opinión pública así es. O sea, así son las redes sociales. Claro que por supuesto que todo el respeto, empatía, solidaridad con Máximo, porque debe ser un duelo que no va a acabar nunca. Pero fue muy pronto después de ese evento. los movimientos en su programa. Ahora, ¿por qué razón van a sacar? Yo, yo no quiero justificar. Perdón, Ponchito, yo no quiero justificar nada, pero hay algo que han estado diciendo ustedes con relación a, a lo vulnerable que puede estar ahorita Máximo, que es totalmente entendible. Debió haberse dado un tiempo. No, no, de veras no pasaba nada con que se diera un tiempo, pero todo esto fue muy agolpado, en mi opinión. Y la otra también es, porque conozco, Fernando no toma las mejores decisiones, me da mucha pena, pero no toma las mejores decisiones, y hace cosas que no debe hacer, que dejan mal a su mamá. Punto. Ahora, también, lo que pasa es que también pueden tener discusiones. Muchos han hablado de que, de que fue todo este coraje que le agarró, porque, porque Anita dijo, cuáles eran parte de las teorías de la muerte de su hijo, y creo que Anita al contrario, creo que Anita fue la que dio la cara, y dijo la versión que a ella le dijeron, de que había sido muerte, de alguna forma, y Anita tuvo que pagar con eso, todo el mundo le decía que era la mentirosa, que porque estaba echando mentiras, estaba protegiendo, ya no se tuvo que comer todo eso, y eventualmente, cuando ya la nota había salido, y en todos los medios estaba, la información que estaba circulando, pues Ana, como una profesional del periodismo que es, y que la ha caracterizado, dijo únicamente la información que tenía que dar. No sé qué esperaba, que siguiera sosteniendo una mentira, ¿cuánto tiempo Ana María, o qué es lo que le estaba pidiendo? Que pusiera su credibilidad sobre la mesa, para que la hicieran pomada, y que después ella pudiera ganar, ¿qué? ¿Qué iba a ganar? Una mentira que era imposible de seguir sosteniendo. Qué difícil. Fíjate, yo cuando vi a Ana, porque, obvio, ¿no? La relación es todo. Ana trabaja con Maxine, es la más cercana en estos momentos, pasa lo del hijo de Maxine, estás en un entorno, en el que tienes, cuando menos una idea, no como nosotros estamos, más rijanones, ¿verdad? Y, y a mí me impactó mucho, sí, Anita dijo, salió, porque yo también lo hubiera dicho, si me explico, por mil razones, por mil, ya después, te tienes que esperar, a que la familia diga la versión que quiera, pero, en el momento en que yo vi a Anita, diciendo lo que dijo, de, defendiendo esa parte, y es que, qué difícil siendo periodista, sabiendo que eres cercana, a un, momento, y diciendo algo, que no estoy muy clara, si en ese momento Anita ya sabía. Pero, a ver, si Maxine, si Maxine también tuviera empatía, como periodista, sabiendo que, a ver, Maxine es periodista, es a lo que voy, quiero poner las palabras adecuadas, porque no quiero sonar agresivo, pero eso sucede, si Maxine fuera periodista, y tuviera los conocimientos, o la ética de un periodista, tendría que entender, la formación, exactamente, o la ética de toda la vida, para acabar pronto, porque lleva mucho tiempo, ejerciendo el periodismo, entonces, si tuviera esa ética, entendería que otra persona, lo tiene que hacer, porque es lo que ella misma, hubiera hecho, si me entiendes, claro que lo está haciendo, porque yo también lo haría, sería congruente con mi público, que es a quien le debo la verdad, entonces, lo que le estaba pidiendo a Ana, era que mintiera, y que lavara una imagen, entonces, lo que me da a entender, es que es lo que ha hecho ella, toda su vida, y que es con lo que siente empatía, con lavar imagen, y con guardar las apariencias, y con mentir, eso es lo que parece, y es lo que está dando a entender, entonces, te digo, y es como público, lo estoy diciendo yo como público, de una forma bien objetiva, a mí me pasa como público, hoy en día, que yo, Anita, le creo, porque he visto que ha dicho la verdad, todo lo que pasó con Gustavo, o sea, se ha ganado la credibilidad, cada vez más y más, es muy abierta, sí, y sobre todo ha sido frontal, y da entrevistas, y habla, y ella es empática, con los buenos periodistas, con los que dan información, y sabe, así como ella le ha tocado, de repente, dar notas fuertes, ella también, cuando fue la noticia, ella fue, dio la cara, y dijo todo lo que tenía que decir, entonces, veo una Ana, que cada día se posiciona más, como una buena periodista, con mucha credibilidad, y veo una Maxim, que yo no sé si también Maxim, se sintió pacada por Anita, porque también pudo haber sentido, el crecimiento de Ana, y como que dijo, oye, puede ser, pero hay que entender, mira, aquí dice, Maxim ya canceló los comentarios, en su Instagram, no soportó, aquí hay una cosa, que hay que decir, ¿quién está ayudando, o quién está, haciéndole back, quién está aconsejando a Maxim, en el manejo de redes, en el manejo de daños, en el control de daños, si no quiere, Maxim se queja, de los ataques, que ha recibido, con respecto al caso de Ana María, pero vuelve a poner, alguien permite, alguien le graba ese video, porque eso, es evidente, que alguien le ayudó, a grabar ese video, publica quien maneje, sus redes sociales, publica ese video, y pretende, no llevarse, malos comentarios, hay alguien ahí, o que no saben, cuál va a ser la reacción, o sea, el video que sacó, diciendo que no ha corrido, Ana María, cuando Ana María, dice que la corrieron, no iba a ayudarle, a Maxim el nada, quien le está ayudando, quien le está manejando, sus redes, Oigan, otra cosa bien importante, que se me vino a la cabeza, porque ya hemos visto, lo que pasó con Juan Gabriel, o con varios artistas, que es que los tienen trabajando, cuando ellos ya no quieren trabajar, o ya no pueden trabajar, porque simple y sencillamente, se les cae la empresa, entonces yo, una cosa es ver a Maxim, que la crítica que estoy haciendo ahorita, es como profesional, pero como mujer, y como ser humano, la señora necesita descansar, necesita darse su tiempo, ya trabajó suficiente, tiene dinero, puede seguir ejerciendo el periodismo, lo que le gusta hacer, de una forma mucho más tranquila, pero cuál es la necesidad, de seguir sometiendo a la señora, a este tipo de presión, cuando simple y sencillamente, creo que a lo mejor, ya su ciclo puede ser diferente, puede evolucionar, de una forma distinta, donde no tenga que estar sometida, a esta presión mediática, y sobre todo, como una mujer, que trabajó toda su vida, se merece estar descansando, tranquila, y creo que no lo está pasando, creo que no puede descansar, porque sigue siendo la imagen, que se tiene una empresa, pero esa empresa, porque ahora tiene que manejar, otra persona. Sí, nada más que te voy a decir algo, su hijo está atrás, de la persona, el nombre, personaje, imagen, de Maxine, si no está Maxine, discúlpame, ¿qué hace? Bueno, es lo que te digo, entonces vale la pena, seguirla teniendo trabajando, sabiendo que la puede tronar, o que le pueda afectar a la salud, guanímicamente o emocionalmente. Claro, porque esto no le está sirviendo, y esta aumentada reestructura, de la que hablaron, en su programa, creo que no es tal, no es tal una vez. Bueno, cuando dijeron refrescar, bueno, no nos reíamos, disculpen, pero neta, si vas a hablar de refrescar, digo, son otras las formas, ¿me explicó? Yo creo que podría ser también una forma de decir, ¿sabes qué? Tal vez el heredero, ante un testamento soy yo, de una empresa, pero esa empresa se va a acabar cuando mi mamá ya no está aquí, la que se va a terminar llevando todo eso heredera, a nivel trabajo y todo, va a ser Ana María, y quiero poner un alto a eso antes de que suceda. Pero es absurdo, porque ese, completamente, es absurdo, porque el lugar natural de Ana María, hubiera sido seguir con la marca, podían haber compartido con la marca de Topa Mujer, con Ana María, fortaleciéndola, y ellos seguirían ganando, o sea, ¿por qué la gente quiere todo el pastel? Eso nomás da diabetes, tanta azúcar. Y aparte, algo bien importante, sigan chingando a Ana María, y la están haciendo más, y más, y más fuerte. Hoy por hoy, siento que Ana María tiene ya una fuerza, y una credibilidad, que está sepultando por completo a todos, a todo ese equipo junto, y ¿saben qué? Ustedes lo lograron, que viendo la fregación. No, pues a todos, mira cómo se le puso al brinco, el baby, eso lo entiendo, porque por la inmadurez de la edad, pero bueno. Eso, tú manejas la pedagogía, es de que tú sabes, conflictos de... ¿Has oído hablar de los... de Trouble 2? Los difíciles dos años, son muy... Cuando unos niños son chiquitos, hacen muchos derrinches, de Trouble 2 dicen, pero bueno, ya es momento de despedirnos. Niños, vete a dormir. Y no podemos pedir no, ¿verdad? Lo iba a hacer yo en redes, pero... pues sería bueno en el programa, ¿no? ¿Qué? ¿A quién creer? ¿A Anita o a Maxime? Vamos a poner la encuesta en el Twitter de Historia en Historia, me parece muy bien. Hay que poner esa encuesta en el Twitter de Historia en Historia y a ver si en una story también de Instagram lo ponemos y ustedes digan, y ustedes digan. Y ya. Les aseguro, les aseguro desde ahorita más del 90% a favor de Anita. Les aseguro. Bueno, es que, ¿sabes qué, Concho? Yo hace rato lo dije muy tímidamente porque es mi percepción. La gente se ha ido y se ha volcado con Anita. No, por completo. Por completo. Bueno, pues momento de despedirnos, Poncho, ya vete a dormir.